¿Cómo están? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Empezamos a transmitir en directo a través del Esquiu Play con el equipo audiovisual de Diario El Esquiu. En esta oportunidad saludándolos desde la Plaza 25 de Mayo frente a Casa de Gobierno. Nos encontramos acá porque se va a realizar en unos instantes nada más una nueva marcha pidiendo justicia por el femicidio de Brenda Micaela Gordillo. Se cumplieron ocho meses del femicidio y es por eso que familiares, amigos, amigas y allegados a toda la familia, como cada vez que se cumple un nuevo aniversario de su femicidio se concentran aquí en la Plaza 25 de Mayo para realizar una marcha pidiendo justicia. nutrida concurrencia de personas para esta nueva convocatoria reiteramos en la Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad capital ocho meses del femicidio de Brenda Micaela Gordillo. En un ratito va a comenzar la marcha que va a subir por calle República y que llegará hasta calle Jurín para luego dirigirse hasta las fiscalías allí donde va a estar finalizando esta nueva convocatoria esta nueva marcha. Justicia por Mica Gordillo ni una menos es la bandera que va a encabezar justamente esta marcha. Nos vamos a acercar hasta la señora María que es la mamá de Brenda Micaela. Que todavía no hay 15 minutos. ¿Cómo está María? Buen día. ¿Cómo le va señora? Buen día. ¿Cómo anda? Bueno, concentrándose. Ni mal. ¿Eh? Otra vez un nuevo aniversario del femicidio de Brenda. Otra vez un nuevo aniversario sin novedades en la causa a tres días a tres días de que se supuestamente se nos iba a entregar el ADN de mi hija dan receso judicial después en la semana iban a hacer las pericias informáticas a este femicida y declaran los testigos de amigas de mi hija vuelven a dar esta parroja. Hola, hola. La verdad que hola. es algo que están tapando. Ajá. Bueno. Más allá de COVID que entiendo entiendo pero también quiero que el gobierno entienda nuestro dolor lo que estamos pasando que solo pedimos justicia necesitamos justicia para que mi hija descanse en paz ya basta de ya basta de de lo que están haciendo yo realmente ya estoy convencida que que la justicia y el gobierno están tapando todo esto. Ajá. Lamentablemente con todo el dolor que tengo y siento siento eso. Pasan los meses y... Pasan los meses y cada vez menos no tengo respuesta cada vez más se me cierran puertas y no puede ser así. Es más gente de 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 entornos conocidos de de que sé que están siendo amenazados para que no vengan a la marcha también que eso no puede ocurrir estamos en democracia solo estamos pidiendo justicia no los pueden estar amenazando que no vengan a la marcha ¿A quiénes específicamente? A los empleados que son gente de que vienen a las marchas los están ¿A empleados públicos? A empleados públicos sí los están amenazando para que no vengan a las marchas así que creo que esto y me está me está pareciendo que está muy mal bien espero que el señor gobernador dé la cara cuando pase esto de la de la de la fase esta roja porque él prometió no intervenir en la justicia pero por lo que estoy viendo me parece que no ¿Van a buscar alguna audiencia con el gobernador? He pedido una audiencia con el señor gobernador hasta ahora no he tenido respuesta ¿No? No, no he tenido respuesta he pedido con el señor fiscal también vamos a pedir una audiencia también que nos explique así que bueno gracias a ustedes por estar y gracias a la gente que la gente es la que nos está dando fuerza hoy por hoy ustedes que siempre están bueno con otra muy buena convocatoria porque si si miramos para atrás María realmente una gran convocatoria las amigas la la gente acompañando acompañando se va a sumar más ahora un poco por esta pandemia que lo como que tiene esta cita bien estando un poco de 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 un poco de de miedo entiendo eso entiendo también eso pero hay gente que que también está como yo que que no entiende que quiere solo justicia y bueno y no sé de la marcha si sabe de la pedaleada a las 3 de la tarde 3 y media a ver que se va a hacer en la plaza del indio se va a ir 3 y media van a salir se van a ir hasta el cementerio de Guaycama donde están los restos de mi hija van a volver por presidente castillo van a dar la vuelta a la rotonda de san antonio y van a ir hacia la plaza que queda a pocos metros hacia la plaza donde tiene el nombre de mi hija Brenda Micaela eso va a ser esta tarde 3 y media bien perfecto por último le consulto María con respecto abrieron una cuenta bancaria están buscando algunos fondos para afrontar toda esta situación como está el tema y eso ya se la abrió hace rato la cuenta bancaria bueno mi hijo el que se encarga de eso y tiene el CBU así que él podría preguntarle eso a él porque eso se encarga él mi hijo bien muchas gracias gracias a ustedes muy bien muchas gracias a ustedes perfecto ahí está la palabra de María la madre de Brenda Micaela en un ratito entonces como decíamos va a estar comenzando una nueva marcha pidiendo justicia por Brenda Micaela Gordillo a 8 meses de su femicidio reitero con una importante presencia de gente mayoritariamente mujeres jóvenes amigas y amigos de Brenda Micaela una vez más haciéndose presente acompañando esta marcha por el pedido de justicia Micaela micaela que avance la justicia y a fiscina a fiscina no queremos ni una vuelta más micaela para micaela que avance la justicia a fiscina que avance a fiscina no queremos ni una vuelta más micaela que avance la justicia bueno, esto es lo que está sucediendo en Plaza 25 de Mayo entonces, con esta nueva convocatoria una nueva marcha pidiendo justicia por Brenda Micaela Gordillo al haberse cumplido ya 8 meses de su femicidio se lo estamos mostrando en directo a través del diario El Esquivo en un ratito, entonces va a partir esta nueva marcha reiteramos, va a tomar por calle República hasta calle Junín y de allí girarán hacia las fiscalías y ahí tendrá su punto de finalización y por todos los femicidios y ahí tendrá su punto de finalización y ahí tendrá su punto de finalización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 Brinda Micaela Brinda Micaela Brinda Micaela Ahora Ahora Que queremos Que exigimos Justicia Perpetua para no ir a Menem Perpetua No ir a Menem No seas loco 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 Bueno esto es entonces lo que sucede Plaza 25 de Mayo Reiteramos una nueva marcha Pidiendo justicia Por el femicidio De Brinda Micaela Cordillo Marcha que va a partir en un ratito Entonces como decíamos Una muy buena convocatoria Al cumplirse ocho meses Como decíamos del femicidio Y como recién lo comentaba La madre De la víctima Todavía sin ningún tipo De avance significativo En lo que respecta A la causa Lo manifestaba también Este pedido de audiencia Que la verdad es 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 que